Hoy yo tengo el recuerdo Te estoy viendo cada vez que lo prendo Lo ignoro porque miro y no te tengo, mami Y yo sé que tú estabas pa' mí Siento que aún estás aquí Mi cuerpo y mi mente te lo clama Y si yo mismo ella te programa Que tengo lo que necesita, diablita Vamos a hacer un video completo si es que no te quita Y me invita, no lo niegues mi nana Tú sabes, esta historia está escrita Y te insito cuando estás acostada a mi lado Bella, por siempre serás mi reina Yo lo sé, te tienes tú, oh Me tienes psycho, por ti yo vas con lo que hay en el banco Pura pera, yo sé que mientes, pero a mí no me importa Pa' que no caiga un santo, baby Llámelo, que quiero darte Tú no te puestas, me espero, voy a castigarte Chori, ya sé que si le llevas lo que vamos a hacer No sé cuál es pa' luego Baby, lo tuyo y lo mío no es un secreto Que se pon que yo te lo mato Tú eres la pop, mami, te lo prometo Y si el culo es una vista de respeto Quédate aquí Mi cuerpo y mi mente te reclama Y si yo mismo ella te proclama Que tengo lo que necesito, diablita Vamos a hacerle un video completo Si quiero un tristita, me invita No lo olvides, mi nena Sabes de esta historia, estoy trita Y me invita Cuando te hace por toda mi lado, Bella Por siempre serás mi reina Ah, ah, ah Todos esos tipos que te tiran parecen interesantes Con lujo y brillante Ah, pero yo sigo tu gante El verdadero y real participante Solo ven Cabeza aquí te aparece Tú me enloqueces Ya lo sé Yo no quiero que te estreses Así que si quieres, entonces Haz lo que te digan Si quieres, buscate uno nuevo Pero advierto, mami, que yo no soy de relevo Dios bendiga Si te maltratan y me entero Que aunque yo me vaya, no te niego que te quiero Dime qué hacer No quiero ser tu pasajero Mas yo te prometo Si te vas de aquí, me muevo Te pido perdón si desespero Ya, 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 ya Ya, 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 ya Mata mi baby Va, 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 va Y los rompecorazones Doily Truss